Buenos días. Soledad Nacional ha logrado poner personeros en todos los colegios, en todas las mesas. Así es, así es. Entiendo que usted va a esperar acá en su local el resultado de las 4 de la tarde. Así es, así es. El resultado de que gane la democracia. Entiendo que esta campaña ha sido teñida por actos de violencia, por parte de lo que está ocupando ahorita la alcaldía, ¿no? Así es. Creo que el temor de ellos está preocupado porque en el caso pierden la mamadera, ¿no? Pero nosotros vamos a ganar por goleadas en las elecciones, si Dios lo permite, y la población nos escucha. Ok. Muchas gracias. Ok. Gracias. Gracias. Salud.